La Secretaría de Protección Civil informó que tres ríos de Chiapas se desbordaron ante las intensas lluvias en los municipios de Ocozingo, Citalá y Mazatán, donde hay personas afectadas. En Ocozingo se desbordó el río La Virgen y afectó siete barrios con encharcamientos e inundaciones que incluso alcanzó un metro de tirante. Ante ello, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, evacuaron a 12 personas de tres familias y fueron llevadas a un refugio temporal. En Citalá se salió de su cauce un arroyo en los barrios San Pablo y Guadalupe, y ahí hubo afectaciones en 35 familias y 15 comercios, donde se reportan pérdidas materiales. En tanto que en el municipio de Mazatán, el río Ortiz se desbordó y ahí tuvieron que brindar atención a 10 familias, que también resultaron con afectaciones. Protección Civil de Tuzantán reportó que han habido deslaves y caídas de árboles, por lo que dispuso de personal para limpiar los caminos de ese municipio. La onda tropical número 6 está provocando lluvias en Chiapas. El pronóstico es que serán de muy fuertes a intensas, y por lo mismo, el llamado a la población para extremar precauciones. De acuerdo con el reporte de la autoridad, las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y derivar en incrementos en los niveles de ríos y arroyos, así como provocar deslaves e inundaciones. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.